Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video. Esta vez vamos a hablar Let's Talk with Pito Cacarabeo. Pero también respondiendo todas las respuestas que hice en un video anterior preguntando sobre si tú ves a Luis Alberto Aguilera en persona. ¿Qué le preguntarías? Bueno amigos, aquí como ven ustedes, gracias a todos ustedes por la participación, por ver los videos, por comentar los videos sobre esta pregunta. Gracias a todos ustedes. Vamos a ver algunas de las respuestas de que dije, si tú ves a Alberto Aguilera en persona, ¿qué le preguntarías? Un saludo a Margarita Cuevas, hace cuatro días. Ella dijo, yo le preguntaría, ¿tú qué hubieras hecho si hubieras estado al lado de tu papá cuando empezó a estar enfermo? ¿Qué le dirías? Muy buena pregunta, gracias Margarita Cuevas. Yo le respondí ahí, que gracias por su comentario, saludos Margarita. Un saludo también a Maya Teddy. Ella dice, yo le preguntaría, ¿cómo ha ido asimilando el proceso de reconocimiento del público? ¿Y cómo es su expectativa profesional de cantante y compositor? ¿Y qué nos puede aportar como Luis Aguilera? Gracias a todos ustedes. También aquí tengo Maricel Dovão. Gracias Maricel, saludos. Ella dice, yo no le preguntaría nada. ¿Para qué más preguntas? Le diría que tratara de comunicarse con el maestro Magallanes para que lo impulse en su carrera, ya que su padre no está, y como igualmente hizo con Juanga. Gracias, gracias Maribel. Gracias por tu respuesta. Amigo o amiga que dice, ve, tonchas, Miguel. Él le preguntaría, yo le preguntaría, ¿qué se siente ser gay? Y que si no puede cambiar a ser hombre. Gracias por tu respuesta. Gracias por tu pregunta. Silvia Mariví, hace cuatro días. Un saludo a Silvia Mariví. Dice, bello ángel, ¿eres y te gustaría ser feliz? Si es un sí, entonces le diría, haz lo que a ti te complace y te haga feliz. Y no lo que a mí me gustaría que hagas para hacerme feliz. En todas tus buenas ocasiones, te desearé lo mejor. Que Dios te bendiga y proteja por siempre. Gracias, gracias Silvia. Y también Gloria Segura también respondió, dice, opino lo mismo. Gracias, gracias a Gloria Segura. Aquí también vemos a Sun Lin. Ella dice, yo le preguntaría, ¿qué harías con tus hermanos adoptivos? No te reconocen al final de todos. ¿Cuándo debutarás como cantante? ¿Cuáles son tus sueños y metas a futuro? Gracias también por tu respuesta y gracias por tu pregunta, Luis Alberto Aguilera. Otra amiga Daria Zimmer. Ella ha estado bien activa en el canal, dejando muchas preguntas y comentando en los videos. Gracias Daria. Ella dice, yo le preguntaría, ¿cuándo? ¿Cuándo es que vas a empezar a cantar? Si todo el mundo quiere saber eso, que sí, ¿cuándo? Él empezaría a cantar. Muy pronto, me imagino que se tiene que preparar bien para cuando salga, sea todo un éxito. Alba Otelro. Creo que así se pronuncia, bueno. Ella dice, no le preguntaría. Le diría, que empiece pronto a cantar las canciones del papá. Que yo y muchas personas más lo queremos escuchar. Que tenga el corazón bondadoso que tenía el papá, para ayudar a las personas como lo hacía Juan Gabriel. Así es, gracias Alba. Aquí también tengo otra pregunta de Daniela Gallardo. Ella dice, yo le preguntaría que ¿por qué no canta? De seguro ha de cantar hermoso como su padre. Claro que sí, todos sabemos de que a lo mejor él canta igual como su padre, pero a su propio estilo. Aquí también tengo a Laura García García. Ella dice, pues yo le preguntaría si quiere cantar porque tiene todo para ser el segundo Juan Gabriel. ¿Y por qué nunca hizo un dueto con su papá? Tiene razón, porque supuestamente, como ya saben, él estaba escondido, no quería salir al público. Que por eso que Juan Gabriel nunca habló de él o nunca lo sacó. Pero esperemos que todo salga a bien. Aquí dice también Teresita. Un saludo a Teresita Olortegui. Ella dice, yo le preguntaría que si le gustaría ser cantante, le alegrarías a toda la población del mundo entero. Porque le sigüiras. Bueno, aquí no te entiendo. Pero en su talento de tu papá, me imagino que dice igualito, igualito a tu papá. Me gustaría verte cantar. Yo sé que tienes un talento escondido. Sácalo y brilla. Como lo hacía tu papá, él desde el cielo va a estar orgulloso de ti. Tienes todo a tu papá en físico y en la manera de hablar. Empieza a hacer tu carrera como cantante guapo. Te deseo toda la felicidad del mundo. Que Dios te acompañe en tu camino y tu papá también. Bendiciones. Gracias, gracias Teresita por este largo comentario y pregunta que tú le preguntarías a él si lo vieras en persona. Aquí tenemos a Iris Pérez. Le diría, hola. ¿Te has dado cuenta del gran parecido que tienes a tu papá, amado padre Juanga? Gracias, gracias. Y saben de que sí se parece demasiado. Es un clon, como todo el mundo sabe. Aquí a Sandy y Mandy también le dicen que le preguntaría, ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué haces en la actualidad? ¿Qué estudios has realizado? Y si tienes novia. Gracias, un saludo. Buena pregunta, buena pregunta. Gracias, gracias. Un saludo a todos ustedes. Gracias por todas esas preguntas. Gracias por toda esa respuesta y los comentarios. Son demasiados comentarios que tengo aquí para leerlos. Me imagínate. Necesitaría mucho tiempo para sacar este video y para leerlos todo. Pero siempre los leo todos y les mando saludos a todos. Un saludo a Nina Patel, a Carmen Cruz, a Josué Rodríguez. Y a todos ustedes, gracias por todos esos comentarios que hay. Porque hay demasiados. Hay más comentarios de todo el mundo. Te tengo saludos a Marisela Jiménez. Un saludo a Rocío Esparza. Un saludo a Ophelia Serin. A Marta Muñoz de nuevo. A Jacqueline Glenn. A Luz Hernández. Bárbara Mora. Anabel Maldonado. Gilberto Jiménez. Liliana Martín Escocio. Your Friend. Butch Gone Home. A Linda Hernández. A Rosemary Colorado Delgado. A Aubrey Chamon. Un saludo a todos ustedes. Gracias por todas sus preguntas. Gracias por todas sus respuestas. Están dando para todos ustedes. Y el apoyo que le están dando también a nuestro amigo. Hijo de Juan Gabriel. Luis Alberto Aguilera. Bueno, aquí les viene otra pregunta también, amigos. Participen y den su comentario como siempre. Cada vez voy a estar sacando unas preguntas. Y para ver cuáles son sus respuestas. Y también participar y así formar la comunidad de que somos sus fans de Luis Alberto Aguilera. La pregunta es. Si Luis Alberto Aguilera se lanza como cantante. Puede cantar las canciones de Juan Gabriel. ¿Cuál canción de Juan Gabriel te gustaría que Luis Alberto Aguilera cantara? Deja tu comentario abajo. Y como siempre voy a escoger las mejores respuestas. Las mejores preguntas. Y las pasaré aquí. Les mandaré saludo personalmente a todos ustedes. Si amigos, que no se olviden de suscribirse. Comenten, compartan. Y un saludo a todos ustedes. Los quiero mucho. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina